El puto hotel loco Me fe Pec 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 Cuatro nueve Cero loco, el puto hotel dice así Llevo una vida de locura que no me la cura nadie No intentes ayudarme porque siempre será tarde La vida me ha dado palos por eso ahora soy más fuerte Lo único que me llena es el amor de mis padres Quiero ver a mi enano comiéndose el mundo entero Nunca fui su referencia, hago cosas que no debo Pero a pesar de todo él ya sabe que le quiero Olvida lo malo y piensa que te queda tiempo Escribo esta canción pensando en todos los recuerdos También pienso que algún día esto será alguno de ellos Me mata por dentro ver a mi padre llorando Se me llena el cora cuando lo veo sonriendo Ahora me arrepiento de cagarla tantas veces Pero no puedo hacer nada pa' volver a lo de antes Yo sigo pensándote, eso es lo que me hace fuerte La falta que me hace no se la imagina nadie Mi madre es la única mujer que me entenderá siempre Aunque en mi cabeza haya un ajetero constante Recuerdo aquel 27 encima callan un viernes Abuela te quiero, sé que puedes escucharme Las voces que me hablan por ahora no me entienden Y lo de entenderme sé que te costó bastante No vengas ahora a decirme tú que vuelves Cuando sabes de sobra que yo soy un caso aparte He logrado hacer todo aquello que no pude Harto de la gente que habla cuando no sabe Y me está volviendo loco el olor de tu perfume Pero cada vez que vuelves es pa' joderme los planes Con todo lo que has hecho, como pides que te ayude Gracias a todo esto, sobre todo a mis chavales Me hacen tirar pa'lante sin hacer de que yo dude Que sin filtro se los comes, pero que te prepares Mi hermano pequeño se merece el mundo entero A pesar de todas las cosas, él ya sabe que le quiero Pensar más de la cuenta a veces me sale caro Esto me ha enseñado que la familia es lo primero Y también que los te odio se convierten en te quiero Por eso a lo que sientes tienes que ponerle freno Pienso muchas cosas para lo poco que hago Hago demasiado pa' lo mucho que nos vemos Y mi palabra hace más daño que la vida que llevamos A la larga te das cuenta que hay que superar los miedos Tu razón yo no la quiero, me conformo con tres calos Quieres que caiga en la trampa, pero llámese tu juego Si escribo en presentes pa' que el futuro me cuadre El daño que me has hecho no se lo deseo a nadie La vida me ha enseñado a valorarme y a quererme Sé que quieres volver, pero yo pienso que ya es tarde Tener más de la cuenta es lo que hace que se pierdan Hoy en día todos cantan, pero pocos representan Canto pa' los rookies, pa' sin filtro y pa' mi vieja No pa' los cuatro haters que siguen hablando mierda Rapero, yo te voy a ser sincero No hace falta que la siga, ya sabes cómo va el juego Y luego, va enfardando de ropero Si lo que quieres es llegar a la cima, cómeme los huevos Mi hermano pequeño se merece el mundo entero A pesar de todas las cosas, ella sabe que le quiero Pensar más de la cuenta a veces me sale caro Esto me ha enseñado que la familia es lo primero Y también que los de odio se convierten en te quiero Por eso a lo que sientes tienes que ponerle freno Pienso muchas cosas para lo poco que hago Hago demasiado pa' lo mucho que nos vemos Yo Chau Chau